¡Suscríbete al canal! Tiene buena pinta, ¿vale? Así que vamos a jugarlo juntos Voy a bajar un poco el volumen maestro La música Sobre todo Ahí Perfecto, es que lo escuchaba yo muy alto Start game Es en blanco y negro, así como con siluetas ¿Vale? Mola bastante No hay detalle de ninguno, simplemente es pixelar precioso Pero en siluetas y blanco y negro, tío Mola bastante ¿Es un enterrador? ¿Quién le ha cortado la cabeza? ¿Qué ha pasado? ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchas? Por supuesto que no It is a broken bell Ese broken bell es como una campana rota, ¿no? No puede sonar It can ring You always seem to struggle Perhaps you struggle to be heard But in the end You are you as a broken bell Solar es una campana rota Hostias Que bacabro, ¿no? La verdad es cruel La verdad es cruel Que guapo La campana nunca más sonará, ¿no? Joder, bro Pobreo Merecido ¡Eh! ¡Soy yo! ¿Al que estaban latilleando era a mí? Vale Esto es la poti, ¿no? Rodamos aquí Combo a lo... A lo God of War Aquí por rodar también Vale Ok Ya controlo los mandos Fácil No puedo saltar, ¿eh? Por lo que veo Solo rodar Más 10 de pecado Las almas del Dark Souls, ¿no? Puta Tengo que controlar mejor La distancia de ataque A ver, en pause Ítem Reliquias Grimorio Ok Cadenas del Lamento Me recuerda un poquito A... Blasphemous Pero una versión mucho más retro, ¿sabes? Runas Recupera 40 puntos de vida Durante 2 segundos Dice un solo trago Al arder tu alma, ¿no? Vale Joder Por abajo No, por abajo no ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Ruedo aquí? Vale Hay bosses también, ¿eh? Es un Souls-like Tiene que haber bosses Vale Mira, te veo muy tranquilito Y muy vivo Para los latigazos que te han dado Vale ¿Esto cómo lo activo? Activar Ah, vale Tiene muy buena pinta el juego, ¿eh? También me recuerda un poquito a Salt and Sanctuary Que dentro de poco saldrá Salt and Sacrifice Continuación de Salt and Sanctuary Lo cual es maravilloso Juegaso, ¿eh? Por cierto El Salt and Sanctuary ¿Pared secreta? Pared secreta, tío No se hace pecado Boss Ah, no Espérate ¿Había algo arriba? Hay algo ahí arriba, ¿eh? Pero no puedo cogerlo de ninguna forma Supongo Por ahora ¿Pared secreta? No ¿Pared secreta? Tampoco Hijo mío The world is cruel El mundo es cruel The world is selfish ¿Selfish que era? Envidia, ¿puede ser? No Tratará de romperte Mientras se rompa a sí mismo Algo así Pervertirá la verdad No sé Algo de que esparcirá el dolor O algo así ¿Yo quién soy? My child ¿Qué soy? ¿El hijo del demonio? ¿O no? El mundo se ha roto Anda The bone yard He salido del cadáver Que estaba aquí ¿Os acordáis? ¿Puedo bloquear? ¿Cómo se bloquea? Talk Pequeño cordero Despierto O sea, ¿te despierto Pequeño cordero? ¿Has venido a unirte? No sé qué Muchos han recorrido El mismo camino Antes que tú Muchos han perecido No sé qué Bendecido con la vida Algo de un regalo Abrazarás la vida Marcharás A responder la llamada El camino del cordero No sé qué Answer the call Vale Responde la llamada No sé qué Cáete ¿Cómo he bloqueado? No tengo ni idea, eh Joder Joder ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Ah, he subido de nivel Vale ¿Y qué pasa? Ah, más estamina Más daño Más armadura Más vida y tal, ¿no? No sé qué No sé cómo No hay un botón Para dodgear, eh O sea, para Para hacer parry Ni nada Creo Vale Joder Joder ¿Cómo hago esto, tío? ¿Cómo le esquivo? Ah, vale Hay que dodgear a este Pero debería haber un botón, ¿no? Para cubrirse Molaría Rotting flesh ¿Qué me ha dado? Recuperar 10 puntos de vida Probablemente No sepa El apoyo ¿Me ha curado la vida? Hablar Ah, hay alguien aquí Otro No sé qué Bla, bla Sucumbirás al peso De tu ambición No sé qué No eres nadie La realidad te romperá Vale Un juego bastante alegre, ¿no? Por lo que estamos viendo Esto se va a romper, ¿no? Ah, no Brand Game saved Las hogueras del Dark Souls Ok Tenemos un camino para abajo Y otro para... ¡Eh! Venga, imbéciles ¿Qué pretendíais? Espérate, voy para abajo primero, ¿no? Por ejemplo Throat of despair La garganta de la desesperación ¿Cómo sé que throat de garganta? Bueno, porque he visto muchos vídeos de deep throat Bueno, porque he leído mucho Catacumbas de Ur Pero bueno, ¿a dónde me estás llevando, hijo? Socorro No veo nada ¿Me puedo caer? No Vámonos aquí No se me ha perdido nada, ¿eh? No se me ha perdido nada aquí Eh, tiene buena pinta este juego, tío Es que a mí los Soulslike me encantan Me encantan Soy un loco de FromSoftware Por cierto, cuando salga Elden Ring Sois todos bienvenidos a mi canal de Twitch Que lo tenéis en la descripción Me podéis seguir Posiblemente esté en directo ahora mismo Y vamos a hacer 24 horas O más De Elden Ring, ¿vale? Cuando salga el juego Quieto, crack Fabilo un poco, ¿sabes? ¿Puedo caerte encima? ¿Qué doyete he hecho? ¡Estúpido! Estoy a punto de subir el nivel, ¿eh? Tengo 82, 61, 10, 115 Vale, game saved ¿Eh? ¿Qué es esto? Map Parchment Dice Una vieja pieza de cartografía Vale, presiona el control Select para ver Los lugares visitados Metroidvania, bebé Boss, kill, you Mapa de Metroidvania Forgotten Pass Pasáisos olvidados, ¿no? O pasáisos olvidados Porque a veces bloqueo Y a veces no He subido el nivel, ¿eh? Small Sinner's Memory Vale He ganado uno de vida Uno de estamina Y 15 de armadura Ah, y uno de daño también Me gusta mucho Lo de subir de nivel Y tener estadísticas Ya Predefinidas O sea, precolocadas Lo que sea Este es un NPC Cradle of Death Dice, hubo una vez que No sé qué Volvió a la tierra La prosperidad Bla, bla Ya no existe ese tiempo Los tontos y los arrogantes Bla, bla Dice, enterramos a su hija Y vimos, no sé qué La carne de su madre La vimos sufrir Míranos ahora Esclavos de una De expresiones insaciables Joder, la gente Está un poco triste, ¿eh? La gente está un poquito triste Me cago en la puta Un boss Svent Devorador de luz Vale, Svent Eres bastante malo, ¿no? Un momento Estamina, estamina, estamina ¡Ah! ¿Eso qué ha sido? Puta madre Bueno, no parece muy complejo ¡Qué madura! ¡Eh! ¿Me ha tirado algo? ¿Qué? Logro es bloqueado My first time Mi primera vez Digo, no parece muy difícil He perdido todas las almas Buah, tengo que hacer todo el camino En serio Tendría que haber habido Una antorcha Antes del boss Digo yo, ¿no? Small sinners memory El boss es como estos Pero más grande Small sinners memory ¿Eso era lo que me curaba? Ah, te da un poco de pecado Bueno, contigo ya hablé, ¿no? Sí Joder, pues el boss se las trae, tú No es difícil, ¿eh? Lo único que hay que luchar con paciencia ¿Cuándo bloqueo? Mierda Ah, vale Se me va cargando el... El bloqueo, ¿no? Es como una habilidad Vale, ahora lo tengo cargado otra vez Vale, te mueres ¡Vámonos! Filch cleans Gigante noble Me han dado un logro Gentle giant A ver Pero no pone ninguna descripción Council lantern Ceremonia lantern Given to council fathers Vale Una linterna ceremonial Dada a los padres Lo que sea Council Era como consejeros Concilio O así Mantén pulsado abajo Mientras cargas Una espada Para... Vale Qué guapo Y subí dos niveles, ¿no? Vale Por aquí no puedo ir ya Lo has derrotado O sea, lo has asesinado Dice Su pecado primordial Ahora fluye en ti ¿Lo sientes? Este pecado es tan pesado Tan delicioso Encuentra la catedral Del dios no sé qué El viejo sacerdote Limpiará tu... No sé qué Su toque te dará fuerza ¿Qué es esa fragancia? No sé qué El pecado Delicioso pecado Ah, este es un vendedor Rotten flesh Bond art Esencia de altus Me cuesta dos mil Esencia del padre Dice Recupera el cordón De las habilidades Incrementa la capacidad De llevar Esencia de no sé qué La llave del viejo No sé qué O Shikorosu Un arma Un mercader Está guapo, ¿no? Vale Hemos ganado armadura Daño Ganamos un poquito de todo Cada vez que subimos de nivel ¿Y por dónde voy ahora? Si el otro camino era oscuro No podía ir por ningún lado Ah, claro Pero ahora tengo la linterna Ahora tengo la linterna Es que está este camino Pero está muy oscuro Pero es que no hay otro O sea, literalmente No hay otro camino ¡Ay! Oye, bastardo No se te ve ahí, ¿eh? Vamos a ver Mira, me cago en tus muertos Pero bueno Pero, oye ¿Esto es una broma? Eh, hay un objeto aquí arriba Rotting Flesh Buah, me he consumido Todas las pociones Bueno Tengo luz propia Ahora, ¿no? Tengo luz propia Ahora Catacombas de burro Vale Ey, que juegazo Lo que me hace sentir Muy solo, ¿eh? Este juego Como te he puesto, ¿eh? Asquerosa Dardo de hueso Me ha dado Rotting Flesh Espera Va a respawnear, ¿no? Como te he puesto, chaval Como te he puesto ¿Quién me tiró ese petardazo? Voy para arriba Igual conecta Me han tirado un petardazo ¿Esto es una trampa? Ah, no Es un hueso Eh, eso es una sala secreta, ¿eh? Sala secreta Rotting Flesh ¿Nada más? Joder, con el Rotting Flesh De los cojones Que esto lo que es Curaba Equip En el 2 Como cambio de... ¡No! Está dándole al... Aquí, a la cruceta Ah, vale Aquí Ok ¿Cuánto quitará El dardo de hueso? Bueno Ascensores al videojuego Chicos Si vas a llenar El juego de ascensores Que sean más rápidos No sé, digo, eh Como idea ¡Hoy va! ¡Uf! Ah, pero que se suicidan, eh Se inmolan Vale Vale, no ha entrado el Grimorio Los gilipollas se inmolan, eh Socorro Unworthy He perdido Todas las almas Por ahí no puedo ir, ¿no? Vale Voy a continuar de nuevo Hasta la siguiente hoguera Asquerosa Voy un poco yolo También es cierto, eh Voy un poco lanzado Imagino que si muero de nuevo Las pierdo Al estilo Dark Souls ¿Verdad? Vale Estoy a punto de subir de nivel Puedo arriesgar un poquito Ascensores al videojuego Me gusta Level up Burn the Flash He recuperado todo Bien dodgeado, ¿no? Aquí no hay nada Aquí tendrá que haber ya una Un punto de guardado Joder Vale Aur run Runa de aur Runas Incrementa el daño base En 3 Incrementa el coste de estamina De los ataques en 15% O sea, hago más daño Pero mis ataques Consumen más estamina Hombre, es worth it, ¿no? O igual no Oh, qué pesado No, me caí No, me he vuelto a caer Ay ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Vale, ahí no hay nada, ¿no? Bueno, puede que haya una sala secreta Pero Me asuda Hay algo ahí, ¿eh? Sí, no es memory Ups ¡Coño! ¡Coño! Level up ¿Cómo llevo ahí? Hay un tipo Bueno, bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? Todavía de una pieza, ¿eh? Patético Si has venido buscando refugio O salvación En estos muros vacíos No encontrarás nada de eso Estas catacumbas Una vez sirvieron Las criptas No sé qué Las habitaciones Eso pasa mucho tiempo Ahora este lugar No es nada más que Bueno Lleno de abominaciones Ah, dice que si alguna vez Te encuentras quemándote Ruedes Para extinguir las llamas Me imagino que estarás preguntando Que estoy siendo En un lugar tan horrible ¿No? Estoy en el camino Estoy en mi camino ¿Dónde estoy? Vale, por ahí puedo subir Hay un montón de Joder, hay un montón de caminos ¿Eh? Bueno Lo dejo por aquí Mis panitas Espero que se haya gustado Me ha gustado mucho el juego Me ha sorprendido Me ha parecido un juegazo Creo que tiene mucho que ofrecer Y poco más La verdad Me ha encantado Si es así Buscadlo en Steam Seguramente todavía Estén en las rebajas de invierno Y Oye Puede que os sorprenda Si os gustan los Souls-like Metroidvanias Esta es una opción Increíblemente buena En fin Espero que os haya gustado Dejad un like Vete a Twitch Que lo tienes en la descripción Y nos vemos Chao Chau